¡Hoy es un día muy especial! ¡Es el Día de los Niños! Los niños nos enseñan que las cosas pequeñas son las que nos hacen más felices. Una infancia feliz es el mejor regalo que se le puede dar a un niño. Un niño tiene una forma especial de dar alegría cada día. Los niños son el regalo de Dios. ¡Qué alegran el corazón! ¡Juega, ríe, corre, imagina! Los niños son estrellas que alumbran en la oscuridad. En los niños hay amor, bondad, inocencia y ternura. ¡Feliz Día de los Niños! ¡Jajajaja! ¡Parceritos! ¡Feliz Día de los Niños! 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 ¡Feliz Día de los Niños!